El entrenador Juan Reynoso viene brindando varias entrevistas a diversos medios locales para hablar sobre el presente y futuro de la selección peruana. En una de ellas, el técnico fue consultado sobre si tiene en sus planes convocar a los jugadores extranjeros que se han nacionalizado peruanos, como los casos de Bernardo Cuesta, Pablo Lavandeira, Gabriel Costa y Franco Sanelato. Son opciones. De repente, por edad, Sanelato es una opción. Pero si quiero agotar que el jugador peruano que pasó por todas las elecciones, que maduran tarde y que hoy tiene un buen presente, me gustaría verlos. Soy consciente que los jugadores que mencionas en un partido de eliminatorias van a rendir más o no se va a asustar como un muchacho que va por primera, segunda o tercera. vez a la selección. Sí me gustaría, yo estando en el lugar de los muchachos, que me llamen, que me vean, competir y que sobre eso el técnico decida. Porque yo ya sé que son jugadores probados, pero si estamos buscando el recambio generacional, es poco inteligente seguir insistiendo y no probar a los más jóvenes. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, supervisó cómo viene realizándose el proceso de implementación del VAR en la Liga 1 Betson. El mandamás de la Federación Peruana de Fútbol manifestó que al utilizarse esta herramienta en el fútbol peruano, el nivel de los clubes crecerá tanto a nivel local como internacional. Esta importante herramienta va a ayudar a fortalecer la competencia, va a ayudar a que nuestros jugadores aprendan a jugar con VAR. Y nosotros tenemos que colaborar para que nuestros instructores estén bien capacitados, para que nuestros árbitros estén bien capacitados, para que después de esta capacitación venga otro grupo más a capacitarse, de que esto sea continuo. La implementación del VAR es una inversión de la Federación en favor de los clubes, en favor de nuestra competencia. La herramienta es financiada por la Federación, el costo del arbitraje, el traslado a las regiones es financiado al 100% por la Federación. La presencia del VAR, la presencia de los árbitros del VAR en tecnología, en recursos humanos es financiada por la Federación. En partido válido por los 16 avos de final de la Open Cup, Charlotte se impuso por la mínima sobre el Orlando City y lo eliminó del certamen estadounidense. El volante peruano Winter Cartagena jugó toda la segunda mitad, mientras que el guardameta Pedro Galese se quedó en la banca de suplentes del cuadro Violeta.